No, no, no Vamos a estar mostrándoles un poquito de lo que se viene en agosto Que es los temas nuevos El nuevo disco de banda ¡Arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! Esa es la actitud Esa ¡A bailar un poquitito! No sigo patrones, salto los renglones Uso mi nifala, también uso pantalones Guardo mis motivos, tengo mis razones Tengo este mismo ánimo de tus temores Y si me quedo en silencio, y ahora me cuentas tu cuento Vuelo, 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 vuelo yo Vuelo, 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 vuelo Si me detengo un momento, y recupero el aliento Yo vuelo, 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 vuelo yo Como chicle, vamos a pegaros, como los satanos también vamos a desatarnos Como chicle, vamos a pegaros, como los satanos también vamos a desatarnos Como chicle, vamos a pegaros, como los satanos también vamos a desatarnos Como chicle, como chicle, como chicle Y van a la zona 5 a tu tiempo Y si me queda en silencio Y ahora me cuentas tu punto Yo vuelo, 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 vuelo yo Yo vuelo, 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 vuelo yo Si me detengo un momento Recupero el aliento Yo vuelo, 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 vuelo Yo vuelo, 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 vuelo Arriba Mendoza Cuantos hijos Y si me queda en silencio Y ahora me cuentas tu punto Yo vuelo, 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 vuelo yo Si me detengo un momento Recupero el aliento Yo vuelo, 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 vuelo yo Y para nosotros sí One, two, three, four No, 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 no Gracias.